¿No inventaron una cuenta en donde abardeabas a Cintia Fernández y a Lourdes Sánchez? Gracias por preguntármelo, Angelito, lo quiero aclarar. ¡Oh! Se paraliza el país, atentos. Porque ellas dos, explico a la gente que no está en las redes, las otras dos le pusieron like un comentario de una persona que decían, te trataban de vieja, no fue una cosa así, ¿cómo era? No, 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 no. El síndrome de la edad, ¿qué tal? No, no, no. Por un lado hay una, contemos todo, contemos todo. Hay una que no sé quién es, que si es psicóloga, pobre los pacientes, la verdad lo digo en serio, hay una señora que dice que trabaja con Favaloro y con Manes, atentos, la Fundación Favaloro, digo, para que revisen el personal y Manes. Pero por ahí dice. Por eso digo, está involucrando gente importante que labura en serio y ella dice, me da gracia, que yo tengo el síndrome de la edad. La verdad no sé, no lo leí nunca, dice que leí bastante a Freud y a Lacan, no lo leí nunca eso. Bueno, yo tengo aria fans de Graciela Alcán. No tengo problemas yo con el síndrome de la edad. Dicen que son psicólogas. Bueno, no tengo problemas. O sea que tus argumentos y tus expresiones están relacionadas y vinculadas al síndrome de la edad. Tendría que ver porque soy grande, claro, digamos, tendría que ver con eso. La verdad, eso no. No. Podré tener otras cosas, eso no. Las chicas me conocen. No, la edad no. Lo demás sí, la edad no. Otras cosas puede ser, después lo debatimos. Ahí va. Lo demás de todo sí, la edad no. No, no, no. Tema dos. Ayer aparecen unos mensajes que vos pusiste, Angelito, que creo pusiste, sigue la guerra o los dardos, no sé qué. Entonces, que yo ponía algo sobre Cintia y Lulú. Entre Cintia Fernández y Lourdes, no hacen una. No hacen una y después, jaja. No era tan agresivo tampoco. Bueno, pará, no, pará. Cuando apenas lo veo, yo estaba por cenar, me agarró una angustia y estoy hablando en serio. Me puse muy mal y rápidamente, eso fue muy impulsivo. ¿Por ella te angustiaste? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ella sintió que no era ella. Vos dijiste, esto no lo puse yo. Exactamente. Esta no soy yo. O sea, me están inventando una puente, como era en el Twitter. Y vi una foto del Instagram, rápidamente pensé que estaba hackeada. No sé. La verdad, yo no soy muy tecnológica. No le doy mucha bolilla a eso. Todo es un hackeo, es una clonación. No, déjame terminar de hablar porque estoy hablando en serio esto porque me puso mal. Porque digo, si jodemos y nos damos, nos damos y me hago cargo, pero lo de anoche no. Entonces, me puse mal rápidamente para que la gente sepa, tenemos un chat donde estamos todas las chicas. Yo no entendía de qué hablaban. Las angelitas. Claro, porque no habías visto el mensaje. Les quise aclarar que yo no había dicho nada de ellas porque de verdad no lo había dicho. Y eso me puso mal. ¿Y te contestaron Lourdes y Cintia? No. Están enojadísimas. Me contestaron Andrea, Maite y Mariana. Claro, tú ando. Bueno, ¿qué pasa? Cuando miro el mensaje decía hace 72 semanas. Entonces empecé a sacar cuentas y fue la primera semana donde yo trabajaba en LAM. Porque entré, mirá lo que... LAM. Ah, el mensaje era real, era como una profecía. Ah, real. Pero era en otro contexto, en otro momento. Claro. Entonces busco, busco, mirá todo el trabajo que tuve que hacer porque de verdad me interesa. O sea, el mensaje existía. Exacto. O sea, lo pensás. No, no, no. Y sí, se lo pusiste en algún momento. Era de 72 semanas. ¿Te acordás cuando había un PNT, ese de los juegos que había que tocar? Sí. Y adivinar. ¿Cómo te acordás de tanto? No, porque está el video ahí, mi amor. Era buenísimo. Lo interesante, me gustaría saber quién le paga a alguien para que se tome el trabajo a buscar esa boluda. No, la gente que está en redes no tiene nada que hacer. Necesito que me averigües. Te lo resuelvo rápido. Entonces, abajo del video... ¿Quién te mandó eso? Yo también me equivoqué. Yo puse, claro, la gente pone... Como no la invocaron, no sé qué, nos reíamos de eso. Pero no lo pensás para nada. Para nada. Lo sacaron de contexto y lo ponen ayer. Por eso me angustié. Ángel, no te crees, por cómo te pones. No, yo creo que lo pienso. Por eso me angustié. Ahora, ¿y por qué la gente que... Yo creo que lo pienso. Sí, está bien. Por eso me angustié. Está bien. Porque no me gustó lo que hicieron. Y la gente que lo hizo, que capturó eso, ¿no se dio cuenta que decía 72 semanas? Sí, pero está hecho a ver. Sí, pero está hecho a ver. Como para decir, mirá lo que decía. Exactamente. El que lo lee se queda con el mensaje, tardase, mirá, yo ni miraría lo de las agentes, hasta que ella lo explica y no sé qué, pero mientras tanto la gente se quedó con ese ejemplo. Mientras te calentás contestar, Cintia contestó. Porque si yo te digo algo, me hago cargo, pero si no lo dije, necesito aclarar. Bueno, perfecto. Gracias por el espacio. Aclarado. Yo creo que cuando uno aclara, oscurece. Un beso, no. La palabra.